Música Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas Continuando con el tema de porcentajes Ahora vamos a ver como calcular porcentajes de cualquier número Como se habían dado cuenta en el videotutorial anterior Cualquier número puede tener un porcentaje Ya que cualquier número nos representa cualquier cantidad Por ejemplo, 8 galletas, 9 galletas, 13 galletas, 15, 20, 21 y así sucesivamente Entonces, si cualquier número nos puede representar la cantidad que tenemos de objetos Entonces también a cualquier número se le puede calcular cualquier porcentaje Por ejemplo, para el número 15 ¿Qué significa el 15? El 15 pueden ser galletas, juguetes, rosas, lo que ustedes quieran Pero como es el total, el total nos representa siempre el 100% Y recordemos que un porcentaje es una forma de expresar Las partes que tomamos del total que nosotros tenemos Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, las 10 galletas Si nosotros tomamos 2 El porcentaje es una forma de expresar De todos en total A cuanto equivalen esas dos galletas Entonces Quiero obtener el 15 por No sé 20 por ciento De 15 es decir, si fueran 15 galletas a cuantas galletas equivale el 20% para eso hay dos formas vamos a ver primero la más larga porque no es tan difícil y luego la forma directa entonces, 15% nos representa 100 en el video tutorial anterior habíamos visto que para obtener el 1% de un entero ese entero debíamos dividirlo en 100 partes entonces lo mismo va a ocurrir aquí para obtener el 1% de cualquier número no importa que número no importa si es decimal, fracción, entero, natural para obtener el 1% de cada número vamos a dividirlo siempre entre 100 veamos 15 aquí está el 100 15 entre 100 entonces a lo mejor ustedes preguntan ¿por qué lo dividimos entre 100? porque recordemos del video tutorial anterior que cuando nosotros dividíamos un entero en 100 partes cada una de esas partes nos representaba 1% entonces para saber el 1% de cualquier número ese número tenemos que dividirlo en 100 partes bueno aquí no nos alcanza entonces ponemos el punto 0 subimos el punto el número que nos ha multiplicado por 100 de 150 sería 1 1% si es para 150 y 50 bajamos otro 0 la ventaja la ventaja de dividirlo entre 100 es que son divisiones sencillas si van a tener un final luego 15 entre perdón 500 entre 100 a 5 5 por 100 500 para 500 0 entonces nada más el 1% de 15 equivale a 0.15 equivale al 1% porque cada 1% es obtenido debido a que el 15 lo dividimos en 100 partes y cada una de esas partes es el 1% cada una de esas 100 partes en las que dividimos ya sea el entero o el número se le llama centésimo eso pues lo vimos en fracciones y cada uno de esos centésimos corresponde al 1% entonces si el 15 lo dividimos en 100 partes cada una de esas partes equivale a 0.15 y cada una de esas 100 partes es un 1% entonces ya tenemos aquí nuestro 1% pero nos están pidiendo 20% entonces tendríamos que multiplicar este valor por este por veamos 0.15 tenemos lo siguiente 0 por bueno no multiplicamos por 0 2 por 5 10 y vamos 1 2 por 1 2 y 1 3 y agregamos ese 0 el punto llegaría ahí entonces el 3 equivale a 20% y ahora y ahora lo podemos ver al revés tenemos 15 chocolates el total de chocolates es nuestro 100% de esos 15 vamos a tomar nada más 3 si nosotros tomamos 3 entonces el total nos va a representar solamente un 20% eso es lo que significa entonces esta es la forma de calcular porcentajes de cualquier número en el video tutorial anterior lo que hicimos fue dado un número encontrar el porcentaje al que equivalía ahora estamos haciéndolo al revés que si nos dan el porcentaje a que cantidad corresponde a que partes del total corresponde entonces así es como se calculan estos porcentajes el número se divide en 100 partes cada una de esas partes equivale a un 1% y para obtener el porcentaje que nos pidieron ese 1% lo multiplicamos por dicho porcentaje vamos con otro ejemplo veamos 1,349 no 45 yo lo que quiero calcular es el 35% entonces sabemos que como esto es el total esto siempre va a equivaler al 100% entonces lo que yo quiero encontrar es es 35% entonces lo que hacemos es que el total de objetos que tenemos lo dividimos entre 100 para obtener el 1% de todo ese total 100 1,344 aquí sería 1 sería 1% 100 para 134 34 bajamos el 5 un número que multiplicamos por 100 nos dé 345 sería 3 3 por 100 300 para 345 45 ya se nos acabaron los dígitos escribimos el punto llegamos a un 0 2 subimos el punto un número que multiplicado por 100 nos dé 450 sería 4 4% 400 para 450 50 bajamos el otro 0 5 5% 100 para 450 entonces nada más el 1% de 1345 es 13.45 entonces recordemos el 1% equivale a dividir este número en 100 partes si nosotros dividimos este número en 100 partes cada una de esas partes equivale al 13.45 y ahora este 13.45 lo multiplicamos por el porcentaje que nos están pidiendo por 35 ahora empezamos 5 por 5 25 llevamos 2 5 por 4 22 22 llevamos 2 5 por 3 15 2 17 llevamos 1 5 por 1 5 y 1 6 5 por 5 25 llevamos 2 4 20 22 llevamos 2 15 17 llevamos 1 3 por 5 15 llevamos 1 3 por 4 12 y 1 13 llevamos 1 3 por 3 9 y 1 10 llevamos 1 3 por 1 13 y 1 4 sumamos y tenemos 5 7 10 llevamos 1 7 4 1 2 1 2 entonces el 35 por ciento de este número equivale a 470.75 entonces recapitulando nuevamente el 100% nos indica el total todo entonces la cantidad total nos indica el 100% ahora nos están pidiendo que de este total nada más obtengamos el 35% entonces para eso este número lo dividimos primero entre 100 para obtener la equivalencia nada más del 1% el 1% equivale a 13.45 pero nosotros queremos 35% entonces para llegar del 1 al 35 pues tendríamos que sumar este número 35 veces por eso es de que se realiza la multiplicación 35 por el 1% o bueno el valor que equivale al 1% nos da este valor y este significa que el 35% de este número equivale a 470.75 ahora observen algo el porcentaje entre más grande sea más grande es el número entre más pequeña sea más pequeño es el número nada más observen eso ahorita van a ver por qué vamos con otro ejemplo 2529 tenemos un total de 2529 pueden ser juguetes dulces lo que ustedes quieran como este es nuestro total esto nos representa el 100% entonces ahora quiero yo el 73% entonces lo primero que hacemos es este número 2500 29 lo dividimos entre 100 para obtener el valor o cuánto equivale esta cantidad en 1% cuál es el 1% de este total se acuerdan lo que les había comentado de divisiones entre potencias de 10 para eso lo vimos no creen que nada más para ah seguro no tiene nada que enseñar porque esta es una potencia de 10 podemos hacer las divisiones más fáciles cuando tenemos potencia de 10 el punto se recorre hacia la izquierda el mismo lujo número de ceros que hay entonces como aquí hay dos ceros el punto se recorre 1 2 tenemos 25.29 si hacen la división manual van a corroborar esto entonces el 1% de esta cantidad equivale 25.29 como lo podemos interpretar que si esta cantidad la dividimos entre 100 cada una de esas partes en las que fue dividido equivale a 25.29 pero nada más este 1% nos están pidiendo 73% entonces nada más nos falta multiplicar por 73 por 3 por 9 27 llevamos 2 3 por 2 6 y 2 8 3 por 5 15 llevamos 1 3 por 2 6 y 7 7 7 por 9 63 llevamos 6 7 por 2 14 6 20 llevamos 2 7 por 5 35 y 2 37 llevamos 3 7 por 2 14 y 3 y 3 17 ya está vamos a sumar más aquí sería 7 11 llevamos 1 6 7 7 14 llevamos 1 8 y 1 1 2 1 2 entonces el 3% equivale a 1846 punto 17 entonces observo volvemos a repetir la misma relación más porcentaje más objetos menos porcentaje menos objetos entonces esto como se traduce si el 2529 es el 100% si nosotros tomamos nada más 1846 punto 17 nada más de ese 100% solo estamos tomando el 73% recuerden el vaso si aquí estamos si todo nuestro vaso está lleno ese es nuestro 100% pero si estamos tomando esta cantidad de agua que podría ser este número nada más tenemos el 73% eso es lo que nos representa vamos con otro ejemplo ahora veamos 179 quiero calcular el 48% ahora este representa nuestro total entonces este es nuestro 100% pero yo quiero yo quiero el 48% entonces este número vamos a dividirlo en 100 partes 179 entre 100 por división de potencias de base 10 tenemos lo siguiente 1.79 entonces dos ceros el punto se recorre en los dos lugares uno o dos entonces si esta cantidad la dividimos en 100 partes cada una de esas partes equivale a 1.79 y cada una de esas partes es el 1% entonces ya nada más para tener el 48% ese 1 lo multiplicamos por 48 8 por 9 es 52 7 8 por 7 56 7 63 vamos 6 8 por 1 8 6 14 4 por 9 36 llevamos 3 4 por 7 28 13 31 llevamos 3 4 por 1 4 3 7 2 9 5 8 1 2 1 2 entonces el 48% de 179 es 85.92 eso que quiere decir que en el nuestro total si nada más tomamos 85.92 de ese 100% nada más estamos tomando el 48% esta es la parte que nos indica el porcentaje de todo el total que estamos tomando y ahora vuelvan a observar más porcentaje más cantidad menos porcentaje menos cantidad ustedes dirán ¿por qué está repitiendo eso? para que se acuerden de algo ¿le suena esta relación? si tenemos más del otro lado vamos a tener más si tenemos menos del otro lado vamos a tener menos ¿a qué le suena? esto es la regla de 3 directa entonces los porcentajes también se pueden calcular con una regla de 3 directa nada más que en un principio les puse el crecimiento largo para que entendieran qué significaba el 1% el 48% el 100% pero ya ahorita con los ejemplos que hemos visto ya entiende que el 1% es la cantidad a la que equivale este número si lo dividimos en 100 partes ya que ahora sí quedó más clara la idea que es un porcentaje ahora ya podemos calcular cualquier porcentaje con una regla de 3 vamos a hacer este mismo nos tiene que dar este valor entonces imaginen que no existe la regla de 3 es el de abajo por el de arriba y lo dividimos entre el otro 179 por 48 es igual a lo siguiente 8 por 9 72 72 llevamos 7 8 por 7 son 56 y 7 63 llevamos 6 8 por 1 8 y 6 14 4 por 9 36 llevamos 3 4 por 7 28 3 31 llevamos 3 4 por 1 4 y 3 7 sumamos esas cantidades 2 9 5 8 8 5 8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 9 9 6 9 7 ce esto es igual como es una potencia de 10 el punto lo podemos recorrer 1 2 entonces 85 9 10 y con una regla de 3 Llegamos Al mismo resultado Entonces Para calcular porcentajes Nosotros podemos Emplear una regla de 3 Aquí ya no importa Que porcentajes Que porcentajes O que valores tenemos Con una regla de 3 ya podemos Calcularlos Y bueno se los acabo de demostrar Con esto Entonces Los primeros ejercicios fueron para que Entendieran que significaba El 1% Porque lo multiplicamos por el porcentaje El 1% Equivale a la cantidad Que representaría si lo dividiéramos entre 100 Si esta cantidad la dividimos En 100 partes Cada una de esas partes Es el 1% Entonces para obtener este porcentaje Pues lo multiplicamos por ese valor Pero ahora ya que entendimos eso Ya podemos calcular Los porcentajes Mediante reglas de 3 Vamos con otro ejemplo Por ejemplo Tenemos Tenemos 2,350 Y yo quiero calcular Bueno El 100% Quiero calcular el 34% Entonces Hacemos la regla de 3 Este por este Y lo dividimos entre este Vamos a escribirlo acá 2,350 2,350 Por 34 Entonces como ven La regla de 3 vuelve a ser importante Y va a seguir siendo importante Para muchos temas Que vamos a ver en matemáticas Posteriormente Entonces 4 por 0 4 por 5 20 Llevamos 12 4 por 3 12 Y 2 14 Llevamos 1 4 por 2 8 Y 1 9 3 por 0 0 3 por 5 15 Llevamos 1 3 por 3 9 Y 1 10 Llevamos 1 3 por 2 6 Y 1 7 Sumamos Y tenemos lo siguiente 0 0 7 9 Llevamos 1 0 Llevamos 1 8 Ah no No, 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 no 9 9 más 0 9 Y 7 Entonces 0 0 4 más 5 9 Y 7 Y ahora Esta cantidad Vamos a dividirla Entre 100 Aquí directamente Ya podemos hacerlo Entre 100 El punto se recorre Dos lugares Porque 100 Tiene 2 ceros 1 2 Entonces El 34% De 2350 Es 799 Como lo interpretamos Que nuestro total Es 2350 Si nosotros Este 2350 Lo dividimos En 100 partes Y de esas 100 partes Tomamos 24 partes Entonces Vamos a tomar 799 Así es como Podemos interpretar Vamos con otro ejemplo Veamos 879 Y yo quiero calcular El 40% Entonces 839 Como es nuestro total Nos representa El 100% El 100% Siempre nos representa El total Ahora También Si se dan cuenta Aquí igual En la regla de 3 Se vuelve a repetir Lo mismo De un lado Están los datos De un tipo Y del otro Del otro tipo En este caso De un lado Van a estar Los datos De los porcentajes Y del otro Las cantidades Entonces Sin importar Como estén acomodados Lo importante Es que De un lado De la flechita Estén Múltiplo de datos Y del otro El otro tipo Y así Van a poder Hacer la regla de 3 Entonces 40 por 879 Por 40 Entonces 4 por 9 36 Llevamos 3 28 y 3 31 Llevamos 3 32 y 3 35 Y agregamos el 0 Y ahora Dividido Entre 100 Recorremos El punto Dos lugares 1 por 2 Entonces Sería 351 Punto 6 ¿Qué significa? Que si De los 879 Objetos Objetos que Tenemos Tomamos 351 Estos 351 Punto 6 Equivale a 40% De ese Total Que nosotros Tenemos Ahora ¿Por qué es Importante Hacer la regla De 3? Porque con esto Podemos calcular Cualquier dato Que nosotros Queramos Por ejemplo Ahorita hemos Calculado Los porcentajes A los que Las cantidades A los que Equivalen Cada Cada objeto Pero si Quisiéramos Al revés Por ejemplo Tenemos 750 Para que sea Más fácil De ver 100 100 canicas Y de esas 100 canicas Hemos tomado 33 Ahora lo que Quiero saber Es ¿Qué porcentaje De canicas Es el que Tomamos? Sabemos que 100 Que el total Nos representa 100% Pero ahora Lo que yo quiero Saber Es ¿Qué porcentaje Me representan Estas 33 Cánicas De este Total? O sea Hace rato Cuando teníamos Aquí un porcentaje De 25% Estábamos Calculando Este número Pero ahora Quiero al revés Quiero calcular El porcentaje Al cual Corresponde Este número Y con eso Igual Se emplea Una regla De 3 Por Y entre Entonces 100 por 43 3 Es una multiplicación Por una potencia De 10 Entonces El punto Se recorre Dos lugares Hacia la derecha 1, 2 Y ahora Vamos a dividirlo Entre 100 Entonces La cantidad Que tenemos Es 300 Ahora Si lo dividimos Entre 100 El punto Se recorre Hacia la izquierda Los ceros Que tiene la potencia 1, 2 Entonces El resultado Es 33% Ahora Parece coincidencia Pero De hecho Por eso Puse este ejemplo Para que fuera Más visible Tenemos 100 canicas En total Eso Representa Nuestro 100% Si tenemos 100 canicas Y la dividimos Entre 100 100 entre 100 Nos va a dar 1 Y cada una de esas 100 partes Las que fue dividido Nuestro número Nos representa El 1% Entonces El 1% De 100 Es 1 Si ahora Tenemos 33 canicas Entonces Quiere decir Que tenemos 33% Ya que si Una canica Nos representa El 1% 33 canicas Entonces Nos representaría El 33% Por eso Puse este ejemplo Para que se viera Más clara La analogía Del porcentaje Con el entero El porcentaje Nos indica El total Y Bueno El 100% Nos indica El total Y un porcentaje Terminado Nos indica De ese total Las partes Que tomamos En este caso El 33% Nos está diciendo Que tomamos De 100 canicas 33 Vamos Vamos con Otro ejemplo Veamos 250 Lo que ahora Quiero saber Es Que cantidad O que porcentaje Corresponde A 34% Sabemos Sabemos Que nuestro total Son 250 Entonces Nuestro total Está dividido Por el 100% Ahora Vamos a multiplicar Este por este Y luego Lo vamos a dividir En 3 Veamos 34% Eso nos da 3400 Y ahora Esos 3400 Vamos a dividirlos En 250 Veamos Aquí sería 1 1 por 0 0 para 0 0 1 por 5 5 para 14 9 Y 1 por 2 2 1 por 3 Para el tercero Bajamos El siguiente 0 Y Un número Que nos da Por 250 Nos da 900 Sería 3 3 por 0 0 Para el tercero 0 3 por 5 15 Para 25 3 por 2 6 Y 2 8 Para 9 1 250 Si Vemos el punto Pajamos el 0 Aquí sería Bueno Un número complicado Por 250 De 1500 Sería 7 No 6 6 por 0 0 Para 0 0 6 por 5 30 Para 30 0 Pajamos 3 6 por 2 2 Y 3 15 Para 15 0 Y este Es nuestro Resultado 13 6 Entonces Si nosotros Tenemos 200 Canicas Esa Es la cantidad Total Sería nuestro 100% Si de esas 250 Tomamos 34 De este 100% Estamos tomando Un 13 13.6% Quiere decir Que de Todo ese Total Solo estamos Tomando El 13.6 Vamos con Otro ejemplo Veamos Veamos Tengo 12 De galletas De galletas Y He tomado 7 Quiero saber Que porcentaje Corresponde A esta 7 Entonces Sabemos que Nuestro total Siempre Nuestro total Va a valer 100 Ahora queremos Saber Que porcentaje Nos va a representar Esas 7 Tecánicas De esas 12 Entonces Aplicamos La de 3 Sería por 100 7 Por 100 Nos da 700 600 Entre 12 No sé Hay que hacerlo Un número que multiplicado Por 12 En los 10 70 7 5 2 Por 5 Es 10 Para 10 0 Llevamos 1 5 Por 1 Es 5 Y 1 Es 6 Para 7 1 Veamos Un número que multiplicado Por 2 En los 10 Sería 8 8 Por 2 Es 16 Para 20 4 Llevamos 2 8 Por 2 8 Y 2 10 Para 10 0 Subimos El punto Un número que multiplicado Por 12 Es de 40 Sería Se va a empezar A repetir 3 Por 12 Por 12 36 Para 44 Volvamos a bajar Un 0 Y volvamos a tener 40 Se va a repetir Entonces vamos a dejarlo Hasta ahí 58 38 38 38.33% Entonces ¿Qué significa? Significa que De esas dos Secanicas Que tenemos Si tomamos 7 Estaríamos tomando Del total El 58 38.33% Si se dan cuenta Es poco más De la mitad Y tiene sentido Porque el 7 Está arriba De la mitad Del 2 La mitad Del 12 Es 6 Entonces Si el 7 Está arriba Del 6 Por lo tanto El 58% Está un poquito Más arriba Del 50% Que como habíamos visto El 50% Nos representa La mitad Ahora También podemos Determinar A qué cantidad Equivale El 100% Por ejemplo Sabemos que Una cantidad Que no conocemos Nos representa El 100% No sabemos Qué cantidad Es Lo que nosotros Sí sabemos Es que El 14 Equivale Al 25% Entonces Si el 14 Equivale Al 25% Cuál es la cantidad Total Que tenemos Por ejemplo Porque este Sí es un poco Más Más Engorroso Nosotros Tenemos Dos chicles Sabemos Que de todos Los chicles Que tenemos Estos dos Nos representan El 20% Pero nada más Sabemos eso Sabemos que Estos dos chicles Que nosotros Tenemos Nos representan El 20% Pero no sabemos Cuántos chicles En total hay Por ejemplo Por ejemplo Imaginen que Todos estos chicles Están en una caja No sabemos Cuántos chicles En total Hay en la caja Pero Solo sacamos Dos chicles No podemos Ver los que Están en la caja Nada más Sacamos Esos dos chicles Y sabemos Y sabemos Que de todos Los que hay aquí Estos dos Representan El 20% Entonces A partir De este Porcentaje Podemos Determinar El total De chicles Que habría En esa caja Lo mismo Como ocurre aquí Imaginen Que tenemos Una caja Con muchas galletas No sabemos Cuántas Pero Hay muchas galletas De todas Las que hay aquí Nada más Sacamos 14 Y sabemos Que esas 14 galletas De todas Las que hay Nos representa El 25% A partir De esta relación Podemos saber El total De galletas Que hay Dentro De la caja Por eso Es importante Que Puede ser importante Que primero Entendieran Lo que es El porcentaje Y ya después Que vieran Que se puede hacer Con una regla De tres Porque ya Con una regla De tres Podemos determinar Los valores Que nosotros Quedamos Entonces ¿Qué es lo que Hacemos aquí? Definimos Bueno La cantidad Y el porcentaje Y el 100% Siempre Va a ser Rato Siempre Sabemos que 100% Nos representa El total Todo Entonces Conocemos El 100% Sabemos que El 100% Nos representa El total Entonces Este porcentaje Lo podemos escribir Del lado De los Porcentajes Y ya con eso Hacemos la regla De tres 14% Nos da 1400 Ahora Ese 1400 Lo dividimos Entre 25 Y empezamos A hacer Esa división 25 Aquí sería Un número Que multiplicamos Por 25 En los 10 140 Sería 100 5 5 por 5 25 Para 30 5 Llevamos 3 5 por 2 10 3 13 Para 14 1 Bajamos El 0 Un número Que multiplicamos Por 25 En los 10 150 Sería 6 6 por 5 30 Para 30 0 Llevamos 3 6 por 2 12 Y 3 15 Para 15 0 Entonces Tenemos que En total Es 56 Volviendo A nuestra Cajita Sabemos Que hay galletas No sabemos Cuantas hay Solo sabemos Que hay galletas Y de esa caja Sacamos 14 Pero sabemos Que estas 14 Corresponden Al 25 Por ciento Del total Entonces Una vez Que calculamos Cuanto Equivale El 100 Por ciento Llegamos A este 56 Y este 56 Quiere decir Que en total Hay 56 Galletas En la caja Y de esas 56 Nosotros Agarramos 14 Esa es una Forma de Verlo Entonces Tenemos galletas En la caja Sacamos 14 No sabemos Cuantas hay Pero sabemos Que esas 14 Corresponden Al 25 Por ciento Del total Entonces Calculando Descubrimos Que Estas 56 Son el Total De galletas Que hay Dentro De la caja Vamos Con otro Ejemplo Veamos Ahora Veamos Lo siguiente Cuál es El 100 Por ciento De esta Cantidad Sabiendo Que El 49 Por ciento Es 87 Entonces Uno de los datos Que Por ley Siempre Conocemos Es 100 Por ciento Entonces Que significa Que en esta caja Hay muchísimas Galletas No sabemos Cuántas Pero hay Muchísimas Y solo Metemos la mano Y sacamos 87 Esos 87 Equivalen Al 43 Por ciento Entonces Vamos a Encontrar Toda la cantidad De galletas Que hay En la caja 87 Por ciento Eso nos da 8700 Ahora Vamos a Multiplicar Por Digo Vamos a Décimos Esta multiplicación Ahora Vamos a Dividir Entre 49 Sería Aquí Uno Uno Por nueve Nueve Para Diecisiete Ocho Uno Por cuatro Cuatro Y uno Cinco Para Ocho Tres Bajamos El siguiente Valor Un Norte Multiplicado Por 49 Nosotros Trecientos Ochenta Sería Siete Siete Por nueve Seis Tres Para Setenta Siete Y Llevamos Siete Siete Por cuatro Veintiocho Y Siete Treinta Y Cinco Para Treinta Y Ocho Tres Bajamos El cero Un Número Multiplicado Por 49 Nos De Siete Setenta Sería Igual Siete Siete Por Nueve Sesenta Y Tres Para Setenta Siete Llevamos Siete Siete Por cuatro Veintiocho Y Siete Treinta Y Cinco A agregarle Dos Ceros Un Número Multiplicado Por Partenarios De Veintisiete Sería Cinco Cinco Por Nueve Cuarenta Y Cinco Para Cincuenta Cinco Llevamos Cinco Cinco Por Cuatro Veinti Cinco Veinticinco Para Veintisiete Dos Bajamos El cero Sería Cinco Cinco Por Nueve Cuarenta Cinco Por Cincuenta Cinco 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 Por Cuatro Veintis Cinco Veinticinco Para El Más En Cosar Y Bueno Ya Si Quieren Pueden Continuar Con Esa División Entonces El Total Es Ciento Ciento Siete 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 Puntos Cincuenta Y Cinco Imaginen Que Aquí Tenemos Ciento Siete 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 A sacar Siete Entonces De Estas de todas estas 87 galletas nos representan el 49% vamos con otro ejemplo este es nuestro último ejemplo el 25% de cualquier número es igual a 125 lo que nosotros queremos saber es a cuánto equivale el 100% entonces entonces acá está entonces como lo interpretamos tenemos aquí una extraña hay muchísimas galletas no sabemos cuántas hay sabemos que hay muchísimas metemos la mano y sacamos 125 entonces de todas las galletas que sacamos, nada más sacamos 125 y este 125 nos representa 25% del total de galletas que hay entonces si nada más tenemos 125 galletas que nos representan el 25% cuántas galletas en total existen dentro de la caja para eso para eso ya saben usamos nuestra regla de 3 si 125 equivale a 25% entonces el 100% a cuánto equivale esto lo multiplicamos por esto y lo dividimos en 3 125% nos da 12500 12500 si tienen dudas de cómo calcular una regla de 3 o dudas o dudas de las multiplicaciones y divisiones por potencia de 10 les recomiendo que busquen los videotutoriales referentes a estos temas a regla de 3 y a multiplicaciones y divisiones por potencia de 10 hay muchísimos videotutoriales dentro del canal referentes a la regla de 3 ya que es una de las herramientas que más hemos ocupado entonces cualquiera de esos que vean va a ser va a ser más que suficiente para que entiendan ese tema entonces ya multiplicamos 125% ahora lo dividimos entre 25 125 entre 25 eso nos da 5 5 por 5 25 para 25 es 0 le damos 2 5 por 2 10 y 2 12 para 2 es 0 bajamos el 0 no nos alcanza escribimos 0 bajamos otro 0 escribimos otro 0 entonces el 100% es 500 ¿qué quiere decir? que del total el total que tenemos de galletas en la caja son 500 si nosotros de esas 500 sacamos solo 25 perdón 125 quiere decir que estamos agarrando el 25% de ese total eso es lo que significa creo que este video estuvo un poquito más largo de lo que yo esperaba pero es que les enseñe como calcular los porcentajes de todas las maneras de todas las maneras posibles por ejemplo dividiendo entre 100 y luego multiplicando por el porcentaje eso para que tuvieran una idea de lo que significa el 100% ya sabemos ahora que el 100% quiere decir el total y que si un número lo dividimos entre 100 cada una de esas partes equivale a 1% también les enseñe como calcular por ejemplo el porcentaje de un número o el número al que equivale ese porcentaje o el total como en este ejemplo el total es este el total del que proviene un número y un porcentaje por eso estuvo un poco largo les enseñe todas las combinaciones posibles y varios métodos para calcular porcentajes les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen estos son los ejercicios que hay que resolver los primeros es el calcular calcular el equivalente de estos porcentajes el 23% del 270 y el 54% del 1334 en los siguientes dos es al revés ahora cuál es el porcentaje de esta cantidad para este valor 247 para 8759 y también aquí aquí equivale el porcentaje de 479 para 739 y por último cuál es el 100% en ambos casos si el 53 53 cosas unidades galletas lo que ustedes quieran equivale a 28% y el 84 equivale a 39% estos son los ejercicios cualquier duda que tengan ya saben comentenla ahí en los comentarios y ya con mucho gusto se las aclararé entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto yo me despido no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos veríamos para el próximo videotutorial hasta luego no olviden suscribirse